...por dentro, imagínense, dos bolas, un strike, el conteo. Granma tiene el título a 90 pies, en 2 y 1, le tira, levanta un fly largo por el right field. La bola se va dejando, pica, y Granma regresa al título de Cuba. Tres finales, tres campeonatos. Los alazanes son los campeones de la serie 60 de la pelota cubana. Y uno de sus héroes está surgiendo para convertirse en grande. Guillermo García, gozo. Bueno pues, otra final épica por los dos equipos. Se le da otra vez un domingo, concierto del campeonato, las tres veces. Ha sido precisamente en jornada Dominiquel, cuando los alazanes han galopado con el título de Cuba. En un lustro, por tercera vez, solo la actúa de Matanza, su rival de hoy, ha podido, pues, estar dentro de esta arrumadora historia de una generación ganadora. Esta de los alazanes, que es un juego que se les tornó bien complicado. Un juego que estaba puesta arriba. Fueron descontando, descontando. Y este muchacho, que ya decíamos que tiene que jugar contra suerte o derecho o siniestro, el que le ponga, pues, se le dio, la vuelta que dio la oída, el que sea con su bate, pues, capaz de definir. A punto estuvo de un patazo de gran gran, que no dejo, pero bastaba.